hola hola qué tal chicos y chicas cómo han estado bienvenidos nuevamente estamos de regreso con la clase assassin no he podido subir contenido nuevo porque he estado terminando algunas actividades algunos que otros estudios técnicos así que bueno he tratado de resolver algunas algunas dudas que he tenido en los comentarios del canal de youtube así que pues mira nuevamente estoy en él en el personaje del assassin ahora soy level 82 y si se dan cuenta en el episodio anterior yo presionaba acá en la parte superior tenía una especie de un icono un punto rojo y le aplicaba me decía collector blazing que una vez activado me da el 100% de experiencia al yo realizar cualquier tipo de misiones y pues mira he tratado de regresar al juego tiempo así que han pasado aproximadamente tres meses aproximadamente y transcurso de ese de esa fecha ya no puedo realizar ese tipo de misiones que me dan 100% ahora si tú eres un jugador nuevo que está empezando nuevamente a jugar el juego por alguna razón y quieres retomar el juego pues yo te digo que si te creas un personaje hoy mismo tienes un mes como plazo máximo para jugar todos los días o intercalado a la semana cuatro veces por día y haces los mismos procedimientos que he repetido en los episodios anteriores que es en la parte superior vienes activas el colector blazing y te da al 100% no necesitas tener un partido o no necesitas tener un escuad para obtener el 100% de experiencia más o sea experiencia extra esto qué quiere decir que tú no necesitas un escuad para ir a un grupo de amigos hacer tus misiones y ganar un poco de experiencia no necesitas eso simplemente realiza la misión colector blazing activas tu ítem e inmediatamente en tu personaje aparece una especie de bufos que te da el porcentaje de experiencia al realizar otro tipo de misiones tú ahora mira yo no tengo el blazing el colector o el ítem que me da una especie de bufos no lo tengo activado así que mira yo estoy retomando el juego luego de tres meses para continuar con los episodios y poder continuar y decirles las pautas y todo lo demás ok yo he tratado de regresar nuevamente al juego por algunos motivos he estado tratando de hacer algunos coins también dentro del juego y bueno pues al día de hoy ya está ok está de lo que era complicado ahora estaba ahí de lo que era complicado bueno ahora estoy muy bien así que mira de los episodios anteriores me ha ido súper bien pero ahora estamos viendo que tenemos una dificultad y mira esto o esta dificultad que yo lo veo no es tan difícil para mí o sea esto es pan comido igual sigue siendo solo que a ustedes que están iniciando a jugar el juego activan el colector blazing desde level 1 y tienen chance un mes dos meses para seguir jugando y se sigan usando el colector blazing que les da el 100% experiencia y así en una semana en dos semanas suben al 100 rb 2 como el servidor del juego está activo la experiencia por 3 no sé no necesito el colector blazing automáticamente ya se sabe que el servidor está por 3 de experiencia así que yo puedo realizar misiones y voy a ganar un bonus extra no voy a ganar muchas experiencias pero ganar un poquito un porcentaje aparte llevo el boss squad el boss squad cuando tú a ti te invitan dentro del propio clan o este es un clan gringo hubo un clan portugués te invitan y no necesitas que tus amigos sean level 10 level 20 level 100 105 no no es necesario te invitan cualquier level y tú tienes que realizar misiones una vez que realiza las misiones así como estás realizando estas misiones te van a dar al completar un 20 por ciento más de lo que ya has ganado muy aparte voy a obtener un 3 por ciento más en la experiencia porque el servidor están por tres así que posiblemente me dé qué sé yo un 50 por ciento más de experiencia no y esa es la idea así que voy a realizar mis misiones normales y así como hay otros jugadores que también están realizando sus misiones pues yo la voy a retomar a ver cómo nos va y según eso vamos a ir averiguando así que mira he tenido algunas misiones no sé si me deja activar a ver tenemos unas cosas por acá no tenemos un nada de ítems en el banco no tengo nada oye telanis es verdad que cuando tú llegas al level level 90 la experiencia que ganas matando bichos te demora subiendo el level pues te voy a decir que sí o sea si te demoras pero como estás iniciando ya tienes una semana y hoy ya tienes dos días que le has jugado algo que ya tienes una semana o ya tienes tres días o cuatro o cinco días que al juego le has metido 12 horas jugando diario y que ya eres level 90 aparte tienes el colector blazing que te da por cada misión el 100% de experiencia pues es sumamente interesante porque subes rápido renaces rápido haces las misiones rápido y no necesitas estar demorando teja porque ese bonus te da ahora estamos sin ese bono solo estoy con el boss squad con ese 20% más y que el servidor está por tres así que vamos allá vamos a realizar esas misiones que están allí bueno aquí tengo varias misiones acá esta misión me favorece se llama wing el si es una misión que te dan 900 mil de experiencia bueno lo voy a tocar a ver qué resulta tengo una montura que me he comprado en los anteriores episodios les he explicado cómo funciona esto te compras con los puntos de evento vienes acá en evento y compran las alas ropa fallo en la ropa fallo vienen monturas y vienen alas lo importante del juego el resto lo de menos así que ya con unas alas súper veloces completa las misiones cuando estás en el aire o con una montura que te agiliza las misiones en extracción de misiones así que también ayuda bastante así que voy a realizar estas misiones se llama wing el sí y voy a realizar otra misión de craft home ese es que está a ver este que está por allá muy bien se me da 700.000 bueno vamos para allá a ver qué tenemos recuerden que en los anteriores episodios había estado realizando las misiones normales y que yo tenía mi tele por instantáneo que ubicaba en un punto y me teletransportado pues ahora no lo tengo y como tengo acá el evento me voy a utilitis voy a tele por y acá le pongo lo que quiero comprar voy a comprarme unos 20 unos 40 de estos se me cuesta 18 de evento tenemos 40 muy bien y con esto automáticamente me teletransporto donde wing el sí que está por acá en archos posiblemente esa ubicación y lo que tengo que ubicar aquí es a ver tenemos por allá a wing el archo sur el sí a ver tenemos acá Hewell Craftman Asien A ver, Hewell Hewell, tenemos por allá un Hewell Absorb Tenemos otro, otra vez por allá Queen Earth Tier Ok, tenemos una misión Una misión de bajo level Me da 391 Que eso es aproximadamente No sé cuánto, un 5% Posiblemente Así que vamos a ver cuánto De experiencia nos da Está realizando estas misiones Muy bien, aquí me dice Que vaya Plume City Elder Que está en la parte de abajo Uso el Teleport Y me teletransporto Ahora, si tú eres de los jugadores Que quiere ir volando Quiere ir a montura Pues lo puedes hacer No hay problema Lo único que sí te vas a demorar Es en llegar unos 10 minutos 5 minutos A lo mucho Más tiempo Depende de tu procesador Cuánto es el tiempo de respuesta Te vas a demorar Acá le damos doble clic Le damos la misión morada Y nos han dado Un poquito de experiencia Aparte Debo completar la misión Y llevar para ese lado Muy bien Utilizo nuevamente El Teleport A ver, no me dejan usar Teleport Hay veces partes Que en el juego Se bujea una parte Y otra parte no Así que bueno Vamos para allá A ver qué onda Recuerden que soy El personaje Assassin Y soy ataque cuerpo a cuerpo Así que necesito Maxear todas las habilidades Así como ese jugador Que está allí Es un Seeker O un Mystic Bueno pues Son jugadores que También se han creado Personajes alternos Y ya Están jugando O como también son personajes Que tienen Un buen equipo Y que están empezando Desde el nivel bajo Así que nada chicos Solo hay que ponerse Un poco las pilas Y ya empezar a jugar Recuerda que el servidor Está por 3 de experiencia Así que puede ganar Un montonazo De experiencia Bueno Vamos por allá Se siente un poco De lag Bueno Vamos A ver Qué onda Tenemos por acá Ya está Ahora me está pidiendo Estos bichos De arriba Muy bien Tenemos Las alas Puedo Puedo teletransportarme Directamente allí Donde está El bicho Claro Pongo F4 Me teletransporto Listo Y estamos ready Oye Telanis He visto que Tu personaje Tiene Mana Limitado Y HP Limitado Así que Cuando te quite El boss O el bicho El HP Inmediatamente Te va curando Si es verdad Mira Me ataca Y me cura Automáticamente Me ha curado Todo Toda la vida Vieron Así que Estoy realizando Una misión Que Me da un poco De experiencia No es una Misión Super misión Que me da Un tonazo De experiencia No 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 Así que Mira Voy a estar Revisando Esta misión Que me da 320 mil De experiencia 390 mil A ver Cuanto De experiencia Dará No lo sé La verdad Si me da Un poco Menos Así que Voy a tener Que tantear Otras misiones Que me da Mayor experiencia Listo Parece que ya He completado La misión Muy bien Vamos por acá A ver Que me dice Uso El teleport Veamos G-WEN G-WEN Está En la parte De abajo Ok Acá Uso El teleport Inmediatamente Teletransporto En la parte De abajo Por acá Está el NPC Siempre que hagas Estas misiones Verifica Cuanto de experiencia Dará Y cuánto de experiencia Vas a recibir Supongamos que te da 500 mil Y la experiencia Que recibiste Es un 2% Mejor cambia de misión Hay misiones Que te da Un millón de experiencia Y te da Un 20% Así Así que Si rinde Si rinde Siempre hay que verificar Esa parte Mira acá Ya he completado Esa misión Y ahora debo esperar Al call down De 10 segundos E ir a la ciudad De archosur Y acá Vamos a verificar Tenemos que llegar A esa parte A esa ubicación De archosur Ya Mira Está por allá Oye Terranis Tú En la ciudad De archosur Tienes muchas misiones Y es verdad Que no las He tocado Por el motivo De que Cuando yo Renazca Recién Podré tocarlas Porque me da Un plus O sea Oye Terranis O sea Hay misiones Dentro del juego Que no es necesario Hacerlas Todas Porque todas Las misiones Tienen hasta Un cierto Nivel O límite Es como decirte Yo subo Al level 100 Con algunas misiones Son pocas O sea De todas las misiones Solo tocaré El 20% De misiones Para subir Al level 100 Para mi segunda Renacida Voy a tocar El 40% De misiones Que no he tocado Anteriormente Y voy a Con esas mismas Misiones Voy a Subir de nivel ¿Por qué? Porque al renacer Por segunda Y por tercera vez La experiencia Se multiplica Por 5 Así que Si tú tienes O recibes Una experiencia De una quest De mil de experiencia Y como has renacido Segunda vez Se va a multiplicar Por 5 Así que Si tienes mil de experiencia Vas a recibir 5 mil de experiencia Si tienes un millón Vas a recibir 5 millones de experiencia Solo para los jugadores Que han renacido Por primera Y segunda vez Ahora Si estás empezando A jugar nuevamente Ahí si te voy a decir Que no vas a recibir Esa experiencia Muy bien Creo que gané Un porcentaje De experiencia Vamos a ver Nuevamente Lo vamos a tocar Al NPC Y ahora Me está pidiendo Que vaya Apotecary Apotecary Está en la parte De abajo Ajá Aquí En el servidor Que está Que está por 3 De experiencia Y por 2 drop Hay muchos jugadores Que están Realizando misiones Misiones En modo solitario O como también Misiones En modo fácil Night Night Muy bien El señor De la noche No es nada Es un personaje Assassin Es un R8 R2 Así se ve Su armadura Elegante Muy bueno Bueno Vamos a Ver por acá Tenemos El or Que tenemos Que coleccionar En la parte De abajo Por acá Por aquí Me voy A pata A pie Montura Como les digo Hay misiones Que te Permiten O que debes Usar Monturas Super veloces Para completar Ese tipo De misiones Porque así Nomás Es Bien Complicado Te digo Esto Por experiencia Mira Uy Que pasó Que pasó Muy bien No hay problema No hay problema Hay bichos Como estos Toros Que son Una especie De miniboses Que te pegan Por golpe 900 de vida 1000 de vida Y en este caso Si voy a usar Los bufos Que me da Estos bufos Hace que Mi enemigo Me golpee Menos Así como Me golpea Menos Yo también Puedo bajarles Más Con las habilidades Que yo llevo Bueno Ya he completado Esa misión Está pidiendo Que vaya Allí One Es Allí Nuevamente Debo Llegar a esa ubicación Uso la montura Inmediatamente Meto El transporto Y voy A Por allá Muy bien Ya he llegado Ahora tengo que Usar esto Nuevamente Y ahora Regresar O sea Es una misión De prácticamente Extracción Hago esto Y me voy Y regreso A la misma ubicación Y con esto Ya finalizo Así que Debo esperar Un call De 10 segundos Completo la misión Recibo Y me voy A mi punto De destino Que es Archo azul Y completo La misión Nuevamente Y a partir de allí Ganó El porcentaje De experiencia No es necesario Que tú hagas Tantas misiones Que tienes que matar Bichos Que tienes que juntar No No es necesario Solo haces Misiones así De simple Y ganas Un montonazo De experiencia Muy bien Acá voy a revisar Tengo 400 400 mil De experiencia Que voy a terminar Y acá tengo Un 57.9% No sé cuánto De porcentaje Me dará Espero que me dé Un buen porcentaje Si me da un 5% Cambio de misión Cambio de misión Porque no me va a ayudar Ese porcentaje De experiencia Muy bien A ver 57.9 57 O sea Me dio un 10% Aproximadamente Un 10% Eso está bueno A ver Que tenemos por acá Tenemos Que me da 500 mil De experiencia Creo que lo voy a cambiar Lo voy a dejar Para la Renacida Número 2 Acá tenemos Un Win Elf Tenemos Un Craft Home Muy bien Creo que esta Misiones La voy a tocar Que me da Mayor experiencia Win Elf Que está En la parte de arriba Voy a ir por allá A ver Creo que está por acá Sí Por acá Ahí está A ver que tenemos Tenemos un Craft No Es novedad Que haya Demasiados caballos Porque Que yo sepa En este lugar En este Poilucho No hay tantos Caballos Como ahora Ahora sí hay muchos Qué raro ¿No? Esta parte De los caballos Primera vez que veo Después de tiempo Veo Demasiados caballos Son muchos Bueno Aquí los Bichos Son de level 90 Y mi personaje Es de level 82 Aquí yo necesito Puntaje O sea Tener mayor Destreza O sea Dexterly Listo Ahora mi daño Aumentó Conforme vaya subiendo Del nivel Podré usar Cartas Un nuevo Equipamento Y más cosas Estas misiones De preferencia Son misiones Del level 90 Una que otra Mision del level 80 Y si tú Las realizas Te da Mucha experiencia Recuerda que Yo estoy usando Armadura Del level 70 La armadura Del level 80 Son misiones Del level 90 Aproximadamente Y recibes Armadura Level 85 Así que mira A ver Vamos a revisar Este tipo De misiones Que se llaman El Skull El Skull ¿Dónde está? En la parte de arriba Muy bien Me toca volar Tengo que volar En la parte de arriba Me da 700 mil De experiencia Con el bonus Eso es bastante El bonus Del squad Me ayuda Me aporta mucho Voy a usar Habilidades Del assassin Como les digo El primer golpe No te hace esta Pero el segundo O el tercero Si te mata Así que Eso te ayuda Muy aparte Estoy llevando Mi poción limitada Que me ayuda bastante Para ese tipo De misiones Muy bien Listo A ver Que tenemos Por acá Tenemos que regresar Por Craft Que está por allá Estas misiones O las puedo hacer Con teleport O como también Las puedo realizar Viajando a pie Y como sé Que me voy a demorar A pie Voy a ir con teleport Ya que tengo Bastante Puntos de evento Esto me favorece A mí Bueno Si me dio Un porcentaje De experiencia Tenemos AsyncGIF Por allá Tenemos esto Que me da Un porcentaje De experiencia Nada Nada Del otro mundo Así que Bueno Vamos por acá Acá tenemos Unas misiones A ver Vamos a ver Que onda Espero que allá Si hay Por ahí Muy bien Estoy en level 82 Y estoy realizando Misiones Super Dinámicas Super Didácticas Son misiones Que me da Que solo debo De hacer Algunas pequeñas Cosas Y Completo Y gano Un montonazo De experiencia Ayuda bastante Si Ayuda Un montón Hay muchos Personajes Que Se cambian De nombre Tienen Un buen Aspecto Y al final Sigue siendo El peor De los jugadores ¿No? Así como yo Así como ¿Quién más? Bueno A ver Vamos a ver Que me da Un 10% Casi 90 y tantos Por ciento De experiencia Completo Y es una misión De extracción Prácticamente O sea Es una misión Llegas a un punto Extraes Y Regresas a la misión Y te da Una jugosa Experiencia Así es Así se realizan Las misiones Cuando llegas A nivel 80 90 100 O sea Son misiones Que solo te piden Tres cositas O cuatro Tal vez un boss Completas Y ya No es como Hace años Que si tienes Que matar Un montonazo Tendrás que entrar A más morras Tienes que hacer Estas cosas No, no, no Antes se hacía Esas cosas Ahora no Ahora solo haces Unas misiones Simples Mira Ya tengo Un porcentaje De experiencia Hago otra misión Por acá Me voy por allá Completo Leveleo Así de fácil O sea Nada complicado Muy bien Nivel 82 Ya subo al nivel 83 Subí al nivel 83 Y me dio un Porcentaje de experiencia Ahora hago esta misión Nuevamente Y ya Mira Ahora me pide Que vaya Al mismo lugar Pero esta vez En la parte de arriba En vez de Juntar O coleccionar Un cristal Ahora me está pidiendo Un pajarraco Recolecto Al pajarraco Que está en el aire En la parte de arriba Y bueno Pues con las alas Que llevo Mi personaje Es súper rápido Así que No hay problema Le hago bastante daño Sí O sea El assassin Lo bueno Que tiene habilidades Que te ayuda bastante O sea En En el sentido De que Puedes Estonear Puedes usar habilidades De recuperación De chi Recuperación De su fuerza Y ya Con estas habilidades Subes rápido O sea Es como decirte Estonea Recarga chi Recarga mana Y da un plus O sea Ese plus Aumenta el daño El 80 90% 150% De daño Lo devuelve Así que Un assassin Con ese ataque Si ayuda En caso De otras clases Sí También Cada clase Tiene diferentes habilidades Para ver Como juega Y como es Así que Acá me está pidiendo Que vaya a esta ubicación Bueno Por acá Si te das cuenta El juego En realidad Es un juego MMORPG Con gráficos Muy bajos No es Que pida demasiado Así como Otros juegos Que son Juegos Triple AAA Así que Estos juegos Son Más sencillos Más básicos No pide tanta máquina No pide tanto Procesador Como otros juegos Y la verdad Que está Bien divertido Así que Puedes interactuar Con amigos Amigas Que se yo Contactos Contactos De whatsapp Contactos De facebook Instagram Twitter ¿No? Interactuar Con amigos Del discord Y ya Ahora Ahora me pide que Vaya a otro lugar Que me da un montonazo De experiencia Y me voy acá A la ciudad de los humanos Eterblade Había tenido Un comentario De un amigo No es un amigo Es una persona Que comenta En el canal de youtube Así que Me dijo Oye Telanis Acabo de ver un manga Que se llama Purple World Y Te pregunto Porque Este manga Que lo he leído Habla del juego Purple World Y Supuestamente El juego Dime Todas las Todas las clases Todo el juego Todo el contenido Del juego Es igual al Juego Purple World O es igual Al manga O sea Prácticamente Me está diciendo Que El manga Es igual Que el juego Te voy a decir Honesto Mira Te voy a ser honesto O sea El juego Tiene sus cosas O sea Tú puedes divertirte Puedes Hacer todo bien Sí Pero en el manga Tienes que seguir las reglas También Hay personas Que no Que no siguen las reglas Y Si quieres Conseguirlo Esos ítems O quieres conseguir Nuevas recompensas Tienes que Tener Tus propias metas Desafíos Tienes que ir con todo Pero En un manga Te dicen Muchas cosas O puedes tocar El lado bueno O puedes tocar El lado malo Lo malo Que en el manga Te dicen Que el protagonista Tiene que seguir Estas reglas Cosa que en el juego Es muy distinto En un juego Entonces es decisión Es decisión de uno Muy bien Acá Estamos Aquí Está pidiendo Que vaya A la parte de arriba Para eso Tengo que volar Muy bien Sigo volando Sigo volando Y llevo A la parte de arriba Son misiones Súper sencillas No es nada complicado Nada del otro mundo Y ya He completado La misión Una misión Súper sencilla Que me da Un montonazo De experiencia Aquí salto Más como otro juego Que tú saltas Al vacío Y te matas Este juego Tú saltas Desde lo alto Y Sigues vivo Y ya A ver Por acá Completo esta misión Me da un montonazo De experiencia No todavía Ahora me debo ir A esa ubicación Por allá Como me indica En el mapa Cada vez que yo hago esto Por ejemplo Hago esto Estoy acá parado Supongamos Y Le hago un clic E inmediatamente Automáticamente Sale el autopad Que es Lo que hace Que es Vaya automático Ahora Si tú quieres Que no vaya automático Lo cancelas Y ya Ya está Así de fácil Ajá Muy bien Muy bien Telanis Me gusta Me gusta Esta parte Muy bien Acabo de ganar Un montonazo De experiencia Prácticamente Un 30% O sea Ese tipo de misiones Que te da 900 mil De experiencia Si Si ayuda Mira Recuerda que La misión Que elegí Me da Me daba 900 tantos De experiencia 900 mil Aproximadamente Y con Y con tener El boss squad Que me da Un 20% Más Aparte El servidor Está por 3 de experiencia O sea Mira Te da 1049 Casi 1050 De experiencia Y si Y si Si vale Casi Un millón De experiencia Si Es válido Ahora Me dice Que vaya A otra ubicación Que está Más lejos A ver Por acá Pero antes de eso Vamos a tocar El Etherblade El arma Mágica Dice Que me da Un Montonazo De experiencia A ver Esto está En la parte De abajo Muy bien Ahora Debo ubicar A ver Esto Por acá Si Ahí En la parte De abajo Si Por acá Por acá He visto Muchos jugadores Que entran Al juego Por favor Internacional Me preguntan Tantas cosas Que Se conectan A la semana Una vez Y nunca más Los veo Entran a la comunidad Del discord Interactúan Con los amigos Amigas Oye La verdad Que entran Una vez Por cada Dos semanas O una vez Por cada Un mes Nunca más Los vuelvo A ver Yo hablo Hablo En el discord Me comunico Con todos ellos Ninguno Responde Bro Ese es lo más Estresante Es por eso Que decidí Mejor Los dejo Ahí A un lado Bien Unos dos Tres meses Y ya Que Solo Ellos Se las arreglen Y ya Pues Regresar Al juego Nuevamente Hasta que Que me vean Oye Si Regresó Telán Estás Activo Ya Vamos A hacer Esto La verdad Yo hago Muchas Cosas En el juego Soy Prácticamente El master Así que Tengo que Hacer Tantas Cosas Para poder Obtener Coins Obtener Muchas Pero Muchas Recompensas No es Fácil Es Prácticamente Como Tener Un segundo Trabajo ¿Por qué? Porque Tengo que Farmear Tengo que ir A una Mazmorra Una semana Entera Tengo que Farmear Toda la semana Dedicarme A puro Farmeo La semana Que viene Debo ir A otra Mazmorra Completar Todo tipo De materiales Y En la Tercera Semana Me pongo A vender Creo Armas Creo Armaduras Y Los Vendo Todo O sea Prácticamente Me está Diciendo Telanis Que Tienes Un Segundo Trabajo Muy Interesante Telanis Muy Interesante Tu Pregunta Pregunta Y Respuesta Muy Bien Vamos Por acá Sigamos Y ya A ver Que Tenemos Por acá Tenemos Otra Misión Me da Un montonazo De experiencia A ver Que Tenemos Está Pidiendo Que Vaya En La Parte De Arriba En Parte De Arriba En Lo Alto Por acá Me Dijo Está De aquí A la Parte De Arriba Y esto Ajá Está Por allí Cerquita Ok Llego a ese Lugar Realizo Algunas Misiones Voy por acá Voy por acá Como me dice Tengo Visiones En el Pueblo Pequeño A ver Por acá Voy por acá Si me acerco A los bichos Cerca Inmediatamente Me ataca Así que Mira He Ubicado Aquí Me está Pidiendo Diez Bichos De esto Y me da 600.000 De experiencia O sea Si Si rinde Por una Parte Rinde Por otra Parte Pues Hay que Averiguarlo Y ya A ver Que onda Tenemos Esto A ver Tenemos Ajá Ok Perfecto Perfecto Listo Ya complete La misión Ahora me pide Que vaya A la Ubicación Muy bien Y aquí Es donde Completo La misión Y recibo Muchas Pero muchas Misiones Muy bien Me dieron Un pequeño Porcentaje De experiencia Bueno Chicos Y chicas Espero que les haya gustado Este video Este episodio No olviden Regalarme Un buen Like Pues En la parte De comentarios Comentar Que te pareció El juego Que te pareció El contenido Luego de que Pasaron Tres meses No me dieron El collector Blazing Y yo sé Que a muchos Les está pasando Esto Que regresan Al juego Durante meses Y meses O tal vez Años Ya no tienen Ese ítem O ese Buffo Adicional Que te da El 100% De experiencia Comenten Si te ha pasado Nuevamente Comenta Si te ha pasado Alguna vez Que has regresado El juego Y que solo Te queda Servidor Activar El servidor Por Dross Y que solo Te queda Comenta Si alguna vez Te ha pasado Esto Si no Pues Que te ha sucedido Y nada Chicos Espero que les haya gustado Y nos vemos En un próximo Episodio Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!